Los humanos nacemos con una curiosidad innata. Si no me crees, pregúntale a Google. La mayoría de las preguntas que las personas buscan comienzan con la palabra ¿por qué? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los pájaros se paran en una pata? Bueno, porque es más fácil patinar de esa manera. Ah, es una broma. Entonces, ¿te gustaría averiguar las respuestas a por qué más comunes? Aquí las tienes. 1. Prepárate para una terrible decepción. Los flamencos nacen grises. Ah, pero sus plumas se vuelven rosas más tarde debido a un tinte rosado natural. Las aves lo obtienen de su dieta, que consiste en algas azul-verdes y camarones de la salmuera. 2. Cada bolígrafo BIC tiene dos pequeños orificios para mantener la misma presión del aire afuera y adentro. Esto ayuda a que la tinta se mueva hacia la punta. 3. Los caracoles no son tan inofensivos y lindos como podrías pensar. Oye, ¿pero quién pensó que eran lindos? Bueno, tienen entre 1.000 y 14.000 dientes pequeños y afilados. Ouch. La compañía Marmite, que produce untables hechos de extracto de levadura, creó un tarro de tamaño especial para viajes. La razón de esta decisión fue el hecho de que Marmite se convirtió en una de las cosas más confiscadas cuando los viajeros salían del Reino Unido a través de los aeropuertos. 5. En Canadá puedes pagar legalmente tus compras con monedas de Superman. En 2015, se produjeron 350.000 monedas con Superman en la cara. 6. Probablemente hayas notado que la mayoría de los pozos de registro, así como sus tapas, son redondos. En primer lugar, esta forma es más fácil de fabricar. En segundo, las tapas de registro pueden pesar hasta 113 kilogramos. Y su forma redonda facilita que los trabajadores de la carretera los muevan de un lugar a otro. Spoiler, simplemente hacen rodar los discos de metal pesado. Y finalmente, las bocas de exceso redondas pueden resistir la compresión de la tierra a su alrededor de manera más efectiva. 7. El cubo de Rubik podía ser aún más complicado de armar de lo que pensabas. Después de todo, le tomó a Erno Rubik, el creador del famoso cubo, un asombroso mes resolverlo. Por otro lado, en junio de 2018, el tiempo récord ya era de 4,22 segundos. Y yo aún no he resuelto el mío. 8. El día bisiesto, que es el 29 de febrero, es absolutamente necesario para mantener el calendario en marcha. Nuestro planeta no orbita el Sol exactamente en 365 días. Y el día bisiesto compensa la órbita no tan perfecta de la Tierra. 9. Se suponía que las sandías cuadradas cultivadas en Japón se adaptaban mejor a los refrigeradores pequeños y eran más fáciles de apilar. Pero para mantenerlas con esa forma inusual, las sandías cuadradas deben cosecharse antes de que maduren, lo que las hace no comestibles. Por otro lado, puedes usarlas para decorar algo, por ejemplo, tu cocina. 10. Vivan las rayas. Las rayas sirven de camuflaje para los tigres, ocultándolas efectivamente de otros animales. Pero lo más curioso es que los tigres no solo tienen el pelaje rayado, sino también la piel. Además, no hay tigres que tengan el mismo patrón de rayas, lo que hace que sean algo así como las huellas dactilares humanas. 11. En el pasado, los cuellos de las camisas de vestir para hombres eran desmontables. Eso ayudaba a las personas a ahorrar dinero en costos de lavandería. Después de todo, el cuello es la parte de la camisa que se ensucia más rápido y con mayor frecuencia. 12. Las puestas de sol en Marte son azules, cosa que es causada por el aire marciano, o más bien por el polvo fino que flota en él. Este polvo es del tamaño justo para que la luz azul penetre en el aire más libremente que la de otros colores. Curiosamente, esto funciona solo en la dirección del sol, mientras que el resto del cielo sigue siendo naranja o amarillo. 13. ¿Alguna vez escuchaste la palabra metraje relacionada con el cine? Se remonta a los primeros tiempos de la cinematografía, cuando medían las películas en metros mientras las editaban. 14. Ves el cielo azul porque este color viaja en ondas más pequeñas y cortas. Como resultado, se dispersa más que otros colores y puedes disfrutar del azul zafiro del cielo despejado. 15. Puedes hacer fácilmente un filete con una sandía. ¿Qué pasa con estas frutas últimamente? La cuestión es que, cuando horneas una sandía, la mayor parte del líquido en su interior se evapora y su textura cambia drásticamente. Como resultado, comienza a parecerse al pescado crudo o incluso un trozo de carne. Existen diferentes métodos para cocinar sandías y, dependiendo de la que elijas, puede tomar de varios minutos a un par de horas obtener el resultado final. ¿Alguna vez has cocinado algo realmente inusual? Comparte tu experiencia en la sección de comentarios a continuación. En serio. 16. Llevar una pata hacia su cuerpo ayuda a las aves a mantenerse calientes cuando afuera hace frío. De esta manera, reducen a la mitad la cantidad de calor que, de lo contrario, se pierde a través de sus patas sin plumas. 17. La rana leopardo del norte es la criatura más aterradora de la que he oído hablar. Se traga presas con la ayuda de sus ojos. Este anfibio puede presionar sus ojos profundamente en su boca y este movimiento ayuda a la rana a tragar. Por cierto, esta táctica también es utilizada por otras especies de ranas y sapos. Creo que mi cuñado también puede hacer eso. 18. Las nubes pueden verse ligeras y esponjosas, pero de hecho, son cualquier cosa menos eso. Investigadores han descubierto que una nube puede pesar más de 454 mil kilogramos. Llegaron a esta conclusión después de calcular la densidad del agua de la nube y multiplicar este número por su volumen. Te hace pensarlo dos veces antes de pararte debajo de una de ellas, ¿no es así? 19. En Singapur encontrarás la máquina expendedora más alta del mundo, donde se puede comprar un automóvil. La inusual máquina expendedora de 15 pisos está llena de autos usados de alta gama. Al navegar por una pantalla táctil en la planta baja, puedes ver los automóviles y uno llegará un par de minutos después de que elijas el que te interesa. Después de comprarlo, puedes pedir que te envíen a tu nuevo bebé o recogerlo allí mismo en la máquina expendedora. 20. Una de esas preguntas raras sobre las que la gente siente curiosidad es ¿por qué mi gato les tiene miedo a los pepinos? Bueno, en primer lugar, los gatos son animales cautelosos y alerta, y cuando un pepino logra acercarse sigilosamente a ellos, por supuesto que se aterrorizan. En segundo lugar, es probable que los gatos asocien instintivamente los pepinos con las serpientes, por lo alargados y verdes que son. Pero una cosa que vale la pena mencionar es no intentes asustar a tu gato con pepinos. Eso le genera un gran estrés a tu mascota. Sé bueno. 21. No puedes llevar a tu perro contigo si viajas a la Antártida. Desde abril de 1994, todos los canes han sido prohibidos en este continente porque podrían infectar a las focas con enfermedades a las que no son inmunes. 22. No estornudas mientras duermes. Simplemente porque tu cerebro apaga este reflejo mientras descansas. 23. La ciencia no ha descubierto con certeza por qué la gente bosteza, pero podría ser un mecanismo especial que ayude a que tu cerebro se enfríe. En cuanto a por qué bostezar es contagioso, sigue siendo un misterio. 24. El cerebro es el órgano más gordo de tu cuerpo porque está compuesto de aproximadamente un 60% de grasa. Ah, y por cierto, genera más de 23 vatios de energía cuando está despierto. 25. Desde la década de 1920 hasta la década de 1970, las tiendas de zapatos en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Alemania, Suiza y Sudáfrica, utilizaban máquinas de rayos X para medir el tamaño de los zapatos de las personas. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX que la gente se dio cuenta de lo peligrosa que era la radiación y detuvo esta práctica. 26. Los terremotos superpoderosos pueden acortar los días porque mueven el giro del eje de la Tierra. Por ejemplo, en 2011, un terremoto en Japón redujo sus días en 1,8 microsegundos y el devastador terremoto de Sumatra de 2004 le costó 6,8 microsegundos. Bueno, hemos perdido suficiente tiempo aquí, así que sigamos adelante. 27. El amarillo es el color que es más fácil de detectar, incluso en la oscuridad. Es por eso que los taxis y los autobuses escolares son en su mayoría de este tono. 28. La Torre Eiffel no es totalmente recta. Lo que quiero decir es que la construcción tiende a alejarse del sol y la construcción porque el metal del que está hecho se calienta y se expande. Como resultado, la torre puede moverse hasta unos 18 centímetros. 29. Por increíble que parezca, el ronroneo de un gato comienza en su cerebro. Y solo después de eso el cerebro envía órdenes a los músculos de la garganta del gato, que luego comienzan a producir de 25 a 150 vibraciones por segundo. En cuanto a por qué los gatos ronronean, las razones varían mucho. Desde sentirse feliz o curarse a sí mismo, hasta estar asustado o sentirse amenazado. 30. Las hormigas pueden ser mucho más sociales de lo que pensabas. A veces las colonias se unen y forman supercolonias. Por ejemplo, puedes encontrar una de esas colonias en Japón. Más de 306 millones de hormigas obreras y casi un millón de hormigas reina viven allí. Pero eso no es todo. A veces las supercolonias se unen y se convierten… ¿en qué? ¡En megacolonias! Una de ellas cubre tres continentes, la costa oeste de Japón, California y la costa mediterránea en Europa. Esta megacolonia, habitada por miles de millones de hormigas, es la sociedad animal más poblada que se haya registrado. 31. No des por sentado que la luz viaja a la velocidad de… bueno, la luz. La luz más lenta se movió a solo 61 kilómetros por hora. Sucedió cuando viajó a través del gas atómico ultrafrío. Creo que este es un buen lugar para parar. Cuando empecemos a hablar sobre gases, podría terminar diciendo todo tipo de cosas. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay algunos otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o la derecha y recuerda, mantente en el lado genial de la vida. Gracias. 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 Gracias.